Inmobiliaria Gilmar, empresa dedicada a la intermediación en la compra, venta y alquiler de inmuebles situados en las mejores zonas residenciales de la Costa del Sol. Visítenos y consulte nuestro listado de viviendas en venta en Marbella, Puerto Banús, Plaza Antonio Banderas, número 6, teléfono 952-86-6800. Inmobiliaria Gilmar les desea a todos sus clientes y amigos feliz Navidad y próspero año nuevo.